Fue galardonado con el premio Guy V.N. Award como el mejor actor de relaciones exteriores en Hollywood, dos veces seguidas, en 2007 por The School for Lovers, la adaptación cinematográfica de Mozart's Cosy Fan Tutte, en el 2008 por The Man I Wanted, ambos cuadros hechos y producidos por el director Lucas Kazan. En el 2009 Guy V.N. de nuevo fue nominado en Mejor Escena de Grupo de la Categoría por su actuación en la película Skin Deep, del director Kriten Bjorn. Además es conocido por su seudónimo que representa a su segundo nombre lo cual es Carlos Secanto, teniendo por nombre completo Jim Carlos Franco Secanto.